Bueno, lo recibo con mucha alegría, por supuesto, pero siempre con la convicción de que todo este cauce, todos estos cauces de sensibilidades, ideas o de perfiles distintos, terminan todos confluyendo en octubre en una muy buena votación del Frente Amplio. Hoy lo que se está haciendo es reestructurando las precandidaturas. Es muy difícil, yo diría que es imposible representar todas las sensibilidades o todo el pensamiento del Frente Amplio en solo tres candidaturas. Es bastante más amplio y bastante más rico. Todo eso confluye, por supuesto, y el Frente todo tendrá que llegar con la mejor fuerza a octubre y esto a nosotros nos permite, además, desde nuestra candidatura, incorporar aportes, esas mismas sensibilidades, como dije, y además el compromiso político que tanto Cristian como Álvaro lo han demostrado desde sus experiencias personales, que estaría de más mencionarlo ahora, pero son compañeros con los que he navegado en todos estos años de manera muy convencidos y además con mucha alegría porque coincidimos muchísimo en cómo tenemos que pensar el país. Recuerdo cuando Cristian tuvo que resignar incluso un empleo público que tenía por el compromiso político o todos los aportes de Álvaro desde el Ministerio de Economía o cuando fue el primero en indicarnos a nosotros de los gobiernos departamentales que era importante la perspectiva, por ejemplo, y más ahora en estos últimos años cuando el programa del Frente Amplio tuvo la conducción tanto de Álvaro como de Ricardo. Eso nos permite a nosotros enriquecernos mucho más, pero todo va a confluir en lo mismo con el resto de las candidaturas, con el resto de la fuerza, porque cuanto más fuertes seamos cada uno de los candidatos, mejor para llegar a ese octubre. Gracias.